¡Juega! ¡Socorro! 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 ¡Está movilitando a nosotros! ¡Vamos, Guilherme! ¡Vamos! ¡Al medio de la cancha de la defensa! ¡Vamos, Guilherme! ¡Vamos, Guilherme! ¡Vamos! ¡Vamos, Guilherme! ¡Vamos, Guilherme! ¡Vamos, Guilherme! ¡Vamos, Guilherme! ¡Vamos, Guilherme! ¡Vamos, Guilherme! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lerga, larga, larga! ¡El medio! ¡Lerga el medio! ¡Solo al trote! ¡Siempre al trote! ¡Bien! 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 ¡Está movilitando! ¡Está movilitando! ¡Sale la defensa, carajo! ¡Sale! ¡Está movilitando! ¡Sale! ¡Tienes que salir, carajo! ¡Vale! 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 ¡Buenísima! ¡Vale! ¡Altrote! ¡Vale! 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 ¡Atrás! ¡Trás! ¡Trás! ¡Un gol! ¡Que lindo! ¡Vamos! ¡No lo estuvo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!